Aleluya Yo tengo cuidado y tengo temor De lo que me espera aquí Con brillo tan solo y vuelto al volón El cual vida siempre de mi Vivo por vos Eres mi solo dolor Por que me espera Mi Señor Eres mi solo dolor Nunca me dejó Yo vivo por vos Eres mi solo dolor Yres mi solo dolor Yres mi solo dolor Yres mi solo dolor Yres mi solo dolor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!